Yo sé que ya te han dicho que eres bella Que quieren bajarte las estrellas Pero conmigo eso no es igual Tengo mi propia manera de amar Quiero asegurarme De que sientes lo mismo por mi No quiero apresurarme Que yo se encargue de decidir No sé si tú quieres que sea tu principio azul, baby No sé si mañana te enamores de mí, de mí No sé si tú quieres que sea tu principio azul, baby No sé si mañana me enamores de ti, de ti Yo sé que apenas te conozco Pero ya yo siento que me gustas mucho Lo que siento por ti es hermoso Y perdóname si con esto te asusto Y puede ser que mañana te enamores Y que hasta tu casa yo te lleve flores Pero puede ser que mañana me ignores Y como un tonto solo me ilusiones Porque yo no sé No sé si tú quieres que sea tu principio azul, baby No sé si mañana te enamores de mí, de mí No sé si tú quieres que sea tu principio azul, baby No sé si mañana me enamores de ti Por favor mírame de frente Quiero que acabes con todas las dudas que quedan en mi mente ¿Por qué sonríes si te quedas moja? Si te digo que me gustas Seguro dices yo no te creo No sabes qué pasa cuando yo te veo Ni siquiera te imaginas todo lo que siento yo Y no hago más que pedirle adiós Porque yo no sé si tú a mí me miras como amigo Hoy quiero saber si vale la pena intentarlo contigo Sé que ya te han dicho que eres bella Y que quieren bajar de las estrellas Pero conmigo eso no es igual Tengo mi propia manera de amar Hoy quiero asegurarme De que sientas lo mismo por mí No quiero apresurarme Que Dios se encargue de decidir No sé si tú quieres que sea tu principio azul, baby No sé si mañana te enamores de mí, de mí No sé si tú quieres que sea tu principio azul, baby No sé si mañana te enamores de mí, de mí Y de mí Andresito Gamboa Andresito Gamboa